Lo que pienso, lo construyo. ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy les quiero platicar sobre el tema de... Ejemplos de la Segunda Ley de Newton Vamos a ver la Segunda Ley de Newton. Para eso, sabemos que en la física se le llama fuerza aquello que cambia el estado de movimiento de un cuerpo o que lo deforma. La aceleración que tiene un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto nos dice la Segunda Ley de Newton. Nosotros tenemos que fuerza es igual a m por a, donde f es igual a la fuerza, a es la aceleración y m es la masa. Las unidades de la fuerza son el newton y la dina. Un newton es igual a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. De esta expresión se van a desarrollar otras dos. Aceleración es igual a fuerza sobre masa y masa es igual a fuerza sobre aceleración. Vamos a ver algunos ejemplos. Me dice este, ¿qué fuerza se requiere para que un cuerpo de 6 kilogramos se acelere a 1.2? Me está pidiendo la fuerza. Se la vamos a aplicar a este cuerpo, que tiene una masa de 6 kilogramos y una aceleración de 1.2 metros sobre segundo al cuadrado. Para encontrar la fuerza vamos a utilizar la expresión masa por aceleración. La fuerza es igual, ¿cuánto vale la masa? 6 kilogramos por la aceleración que vale 1.2. Entonces fuerza es igual, 6 por 1.2 me da 7.2 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, fuerza es igual a 7.2 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es igual a newton, que son las unidades de fuerza. Vamos a ver otro ejemplo más. Un cuerpo de 8 kilogramos recibe una fuerza de 40 newtons. Calcula la aceleración. Tengo el cuerpo, tiene una masa de 8 kilogramos. Se está aplicando una fuerza de 40 newtons y me pide encontrar la aceleración. Para encontrar la aceleración voy a obtener esta expresión. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Entonces, aceleración es igual, ¿cuánto vale la fuerza? 40 newtons. ¿Cuánto vale la masa? 8 kilogramos. Aceleración es igual, 40 entre 8 me da 5. Pero yo sé que newton lo puedo poner como kilogramos metros sobre segundo al cuadrado y sobre kilogramos. Por lo tanto, aceleración es igual a 5, se elimina el kilogramos con el kilogramos y me da metros sobre segundo al cuadrado. Estas serían las unidades de la aceleración. Revisemos otro ejemplo más. Una fuerza de 100 newtons adquiere una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular la masa del móvil. Entonces, tengo la fuerza que son 100 newtons. Tengo la aceleración que son 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y me está pidiendo la masa. Ok, para encontrar la masa voy a obtener que masa es igual a fuerza sobre aceleración. Entonces, masa es igual, ¿cuánto vale la fuerza? La fuerza vale 100 newtons sobre la aceleración que vale 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, masa es igual, 100 entre 4 me da 25. Pero, newtons lo puedo poner como kilogramo, metros sobre segundo al cuadrado, sobre metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la masa que tiene este cuerpo va a ser igual a 25, se elimina metros sobre segundo al cuadrado y metros sobre segundo al cuadrado. 25 kilogramos tiene este cuerpo. Revisemos otro ejemplo más. Ahora, determina el valor de la fuerza necesaria para que un automóvil de 800 kilogramos se desplace de 0 a 90 kilómetros sobre hora en 12 segundos. Me está pidiendo la fuerza. La masa vale 800 kilogramos. La velocidad inicial en este ejemplo es de 0. Y la velocidad final es de 90 kilómetros sobre hora. El tiempo son 12 segundos. Con estos tres datos yo puedo encontrar la aceleración que también la voy a utilizar. Y para encontrar la aceleración va a ser igual, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Pero, en este caso, la velocidad final la tengo en kilómetros sobre hora. Me conviene convertirla a metros sobre segundo. Lo único que voy a realizar es dividirlo entre 3.6. Y de esa manera voy a llegar a metros sobre segundo. 90 entre 3.6 me va a dar 25 metros sobre segundo. Entonces, si yo sustituyo aceleración es igual, la velocidad final ¿cuánto vale? 25 metros sobre segundo. Menos la velocidad inicial vale 0 metros sobre segundo. Sobre el tiempo. El tiempo son 12 segundos. Entonces, aceleración es igual, 25 menos 0, pues me queda 25 sobre 12 segundos. Entonces, por lo tanto, la aceleración va a ser igual, 25 entre 12, me queda 2.08. Vamos a ver las unidades. Le voy a poner este segundo un 1 abajo para aplicar una regla del sándwich. Metro por 1 y segundo por segundo me da segundo al cuadrado. Por lo tanto, aceleración es igual, metro sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración. Ya tengo la masa. Ahora solo me falta encontrar la fuerza. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Sustituyo, fuerza es igual, ¿cuánto vale mi masa? Mi masa vale 800 kilogramos. ¿Cuánto vale mi aceleración? Pues lo que acabo de encontrar, 2.08 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, fuerza va a ser igual, 800 por 2.08 me va a dar 1664 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Pero yo sé que kilogramos metros sobre segundo al cuadrado son los newton. Entonces, de esta manera estamos llegando a... Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte.